Buenas noches San Rafael Gracias por estar presentes esta noche acompañándonos en esta nueva Vendimia 2024 denominada El Origen Primero que nada quiero agradecerle a todo mi pueblo de Nibuil Hoy, gracias a todos Hoy, gracias a ellos, yo tengo el honor de portar estos atributos departamentales A mi querido pueblo de San Rafael, quien me ha visto crecer Estoy completamente feliz Y prometo llevarlo con total responsabilidad Gracias por estar al lado mío Y vamos a demostrarle a todo Mendoza Que el corazón de Mendoza es San Rafael Hoy brindo por todos nuestros obreros vitivinícolas Hoy tengo el privilegio de ser su voz y su cara visible Y eso lo voy a llenar toda mi vida y lo voy a llevar con muchísimo respeto Gracias a todos los presentes nuevamente A mi familia, a mis amigos, a todo mi distrito del Nibuil Turistas, y a mi abuela, Gilderazo, Reina Nacional de la Nibia, 1558 Que hoy es un regalo de Dios enorme que pueda estar acompañándome A mis hermosas compañeras, que no podría estar por acá si no fuese por ellas Gracias a San Rafael y Feliz Ventimia Gracias a San Rafael y Feliz Ventimia Gracias a todos los presentes